Nadie sabe Nadie sabe De nuestro amor Jumábamos juntos en la habitación De nuestro amor Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Lo que tú y yo hacemos juntos Si alguien quiere jodernos Yo lo dejo difunto Nos fuimos juntos hasta el punto Robamos un par de kilos Por eso la quiero Por eso la mimo Porque ella sabe Que tengo una nota grave Pero ella tiene la llave Y no soy un watermate Yo soy un gaste Pero ella es una track queen Ella tiene suaja Pero yo le meto swing Nonononononononononononononononononononononononononadonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon�onononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Aunque acabe encarcelado Dice no te me preocupes que tengo dinero ahorrado Vamos a conseguirte mejor fucking abogado Mamita pa' cuidarte a lo que tengas que hacer Y nos fuimos otra vez Nadie sabe, nadie sabe Nadie sabe, nadie sabe Nadie sabe de nuestro amor Fumábamos juntos en la habitación De nuestro amor Nadie sabe, nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe, nadie sabe Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe De nuestro amor Nadie sabe, nadie sabe Nadie sabe Gracias.